En el año 2008 saldría el último juego de Dragon Ball Z para la Play 2, pero meses antes de que ese juego saliera al mercado, los daños de una consola de nueva generación para aquel entonces, recibirían el título más moderno de Dragon Ball. Estoy hablando ni más ni menos que de Dragon Ball Z, Barst Limit. Infinite World y Barst Limit solo se llevan un par de meses. Ambos juegos tienen el ADN de los Budokai, así que con toda la confianza que me caracteriza, puedo decir que es un Budokai 5, o tal vez no. Cada vez que escucho la canción de ese intro, me pongo a gritar como... Barst Limit introdujo nuevas mecánicas a la saga Budokai, pero así como dio, también le quitó. Al iniciar el modo historia no puedo ignorar lo hermoso que se ve este juego después de tantos años, pero no puedo decir lo mismo del Vegeta Virolo. Los controles fueron reinventados. Antiguamente el cuadrado era para los puños y el triángulo para las patadas, pero ahora el cuadrado lanza una ráfaga de puños y patadas. Mientras que Triángulo ahora lanza los golpes más pesados, o en otras palabras, los golpes que se pueden cargar. Si crees que puedes jugar Barst Limit de la misma forma que juegas los Budokais, bueno, no estás tan equivocado, se juegan casi igual. Pero vas a necesitar tiempo para acostumbrarte a los nuevos movimientos de cada personaje. Lo bueno es que no hay muchos personajes, por eso también vendría a ser un punto negativo de este juego. Otras mecánicas que fueron cambiadas son los ataques especiales. Ahora se pueden cargar al igual que los Tenkaichi, y si eres muy hábil con los Cancels, también se pueden incluir en combos. Los Ultimates ya no cuentan con el minijuego, y para mayor accesibilidad ahora solo basta con apretar arriba a círculo. En Infinite World podrías usar el Aura Burst para hacerte indestructible por un toque. Pero voy a ser sincero, ese color azul no me gustaba para nada. Pero en Burst Limit ahora tenemos el Aura Spark, mucho más placentero de ver. Al igual que en entregas anteriores, todos los atributos se multiplican. Esto te permite hacer cosas como teletransportarte a voluntad a la troya de tu oponente, o activar este ataque especial para llevar a la pelea a otro nivel. Las opciones son limitadas, pero eso no le resta la diversión al juego. Todos estos cambios en las mecánicas de este juego hacen de las peleas un espectáculo de sal imperdible. No dejes que te lo cuenten, y si ya acabaste con el Spark in Zero, date una vuelta por Burst Limit. Antes de pasarla a lo malo, hay una mecánica de la que no estoy convencido al 100% si es buena o mala. Estoy hablando de los Drama Pieces. Estas son escenas que no se pueden cortar. Se activan bajo ciertas condiciones durante las trompeadas. Algunas son muy largas, otras son muy cortas. Pero le dan ese toque de cine a las peleas. Algunas se vuelven muy aburridas cuando son demasiadas en una pelea. O cuando pierdes la pelea en el modo historia y tienes que verla una y otra vez. Los Drama Pieces no solo le dan ese toque de cine a las peleas, también le dan ese toque de comedia a las peleas. En el modo versus puedes hacer lo que se te cante la regalada gana. Tenemos momentos como Broly sacrificándose para salvar a su némesis o cualquiera de los personajes ayudando al villano de turno. Quizás los Drama Pieces no sean tan malos, pero tan buenos tampoco son. Ahora sí, prepárense porque viene lo malo. El juego está incompleto y recarar aquí es automático. Si prestan atención a esa barra que se encuentra en la parte baja, podrán notar que se recarga de forma automática. Muchos creerán que mientras más grande la tengas, mejor. Estoy hablando de la barra por si acaso. Pero la verdad es otra. Hasta que esa barra no esté llena, no podrás transformarte, no podrás usar ultimates, ni tampoco podrás teletransportarte. Pero los especiales no te consumen energía. No sé quién fue la idea, pero si lo que quieres es spamear especiales como se te cante la regalada gana, eres bienvenido. Ahora que lo pienso, el recargar aquí automáticamente no fue tan malo. Pero lo más grave viene ahora. Como dije hace un rato, el juego está incompleto. El modo historia acaba en la saga de Cell. No hay modo torneo. Y la cartera de personajes es muy pequeña, incluso más pequeña que la de Budokai 3. Sin darme cuenta ya acabé con la saga de los Saiyajines. Después de dejar a Vegeta sin armadura, hay que pasar a defender el universo del tirano de Freezer. Ya que Barzolimi es Budokai en toda su ley, los únicos miembros de la fuerza Ginyu que regresan son Rikun y el Capitán Ginyu. Gohan y Vegeta lo debilitan a Rikun para que Goku llegue y la haga el Todómeda. Hago una pausa forzada para decirles que acabo de notar de que esa no es la armadura de Vegeta en la saga de Freezer. Esto molesta a Ginyu y al darse cuenta de que él no es rival para Goku, Ginyu cambia de cuerpo. A pesar de ser un juego incompleto, al menos metieron a Ginyu en el cuerpo de Goku con rastreador. Gracias a que yo controlo a Vegeta, hice que Ginyu deje el cuerpo de Goku. Al no tener más hombres a su disposición, Freezer le da con toda a Vegeta. Esa tampoco es la armadura de la saga Freezer. Sé que jodo mucho con pequeños detalles, pero me considero un fan de Vegeta más que de Goku. Freezer se quita un limitador de poder y aparece Piccolo para vengar a todos los Namekianos. Quizá me emocione muy rápido. Gohan no perdona a Freezer por dejar casi moribundo a su padre adoptivo y le quita el desayuno a Freezer. Esto no le gusta a Freezer y para acabar con todo de una buena vez, se transforma en su verdadera forma. Si no fuera por los dramas pieces, no sentiría que le estoy partiendo el orgullo a Vegeta. Goku interviene y tengo que admitir que esta pelea me tomó demasiado tiempo. Tuve que bajarle la dificultad para tener una oportunidad. Estuve casi una hora sufriendo contra Freezer hasta que de pura champasa le pude ganar. Todo eso era necesario para que por fin pasemos al plato fuerte de la saga, el Super Saiyajin. Este es un traje de Goku que no incluyeron en el juego y es posible jugar con él con ayuda de un glitch. Basta de datos innecesarios, Freezer deja fluir todo su poder. Tantos años han pasado y no me dejo de emocionar por esta pelea en este juego. Creo que puedo poner esta pelea cara a cara con Kakarot y no notaría la diferencia. O quizá solo sea yo. Acabé con el tirano de Freezer y escapé de Namekusein para abrir paso a la última saga de este juego, la saga de Cell. Pero antes de la saga de Cell hay que jugar con Bardock. El juego está incompleto, pero Bardock es infaltable. Me enfrenté a los guerreros Z y me agrada saber que Vegeta reconoce al padre de Goku. Por la trompea creo que este Vegeta todavía no es Super Saiyajin y qué mejor oportunidad para... Olvídenlo. Habiendo despachado a todos los mini jefes, ahora toca presenciar el reencuentro más esperado por toda Latinoamérica unida y la poca audiencia que me dé. Bardock se reencuentra con su hijo. Al ser el padre más orgulloso de la galaxia, me enfrenté a Goku. Bardock es mucho para Goku en base. Este se transforma en Super Saiyajin, haciendo que la pelea acabe con el fantasma de Bardock desapareciendo en el horizonte. Ahora sí, los androides atacan. Vegeta Super Saiyan no es rival para 18. Al ver que el guerrero de la leyenda no es rival para una muñeca, este le pasa la posta a Picoro para que se enfrenta a 17. Qué bien que este no es el futuro apocalíptico de Trunks. Cell aparece para absorber a los androides. Picoro intenta evitar que esto pase, pero Cell se escapa gracias a las técnicas que se pericotó de los guerreros Z. Esto hace que Picoro intente el diálogo con 17. ¿Pero cómo te sentirías tú si es que un sujeto verde con más de 2 metros de altura te dice que te está buscando un bioandroide con forma de cigarra? No sé tú, pero yo respondería con violencia. A las finales le regresa el favor a 17. Cell aparece de la nada e intenta detenerlo, pero todo es inútil. Mientras tanto Vegeta y Trunks entrenan en la habitación del tiempo que no es del tiempo, con Cell y su segunda forma, Tenshinhan nos demuestra por qué no hay que subestimarlo a pesar de ser reemplazado por el chico de Poster y su novio. A las finales, Tenshinhan cae víctima de su propia técnica y llega a Vegeta para demostrar que su transformación de Super Vegeta no se va a quedar atrás del Shinkikoho. Junto a Vegeta le demostra a Cell que si él no absorbe a 18, él no va a tener ninguna oportunidad contra mí. Vegeta pone en peligro a toda la humanidad haciendo que Cell complete su transformación y aquí hay que agradecer a Cell por ser igual de terco que Vegeta y en vez de acabar con todos, él le da tiempo a los demás para fortalecerse y pelear contra él en los juegos de Cell. Con una oferta así no tengo nada que perder. Y en el día de los juegos de Cell, Goku es el primero en enseñarme de qué está hecho. El Super Saiyan no es suficiente para hacerle frente a Cell. Goku tira la toalla para pasarle el protagonismo a Gohan. Ya todos sabemos que Gohan no le gusta pelear, así que después de una tremenda trompeada y las palabras de motivación del androide 16, que claramente no son palabras de motivación que diría un gurú en YouTube, solo digo nomás, Gohan se enfada y despierta al Super Saiyan 2. Al no escuchar las palabras de su padre, Goku se sacrifica para que Cell no se lleve la tierra con él. Esto hace que Cell vuelva a transformarse tras tener una revancha contra Gohan, Cell en un intento desesperado lanza un último ataque que es regresado gracias al esfuerzo del hijo y el padre. Pensé que este era el final, pero faltaba un personaje que tampoco podía faltar. Estoy hablando de Broly. En esta ocasión vino a la tierra para pelear contra Goku. ¿Cuáles son sus motivos? Si no viste la película, de repente no lo sabes y el juego hace un excelente trabajo al no explicarte el por qué Broly aparece de la nada. Dejando eso de lado, voy a disfrutar mi momento como Broly. Ninguno de los greros Z es rival para Broly, ni siquiera el Super Saiyan 2. Ya que en esta línea temporal, Goku sigue con vida, este intenta detener a Broly con todo lo que puede, pero es inútil. Broly en las manos de un gamer es demasiado poderoso. En un intento desesperado, Goku alcanza el Super Saiyan 2, pero el juego acaba allí, dejándome con la única pregunta que me pude haber hecho aquella vez que acabé este juego. ¿Y cuándo sale la secuela? Esta es la pregunta que me sigo haciendo hasta el día de hoy porque Barz Limit tenía para más y creo que no se merecía quedar en el olvido. Gracias a la comunidad de Dragon Ball, este juego sigue con vida y el que esté incompleto me lleva a pensar un montón de teorías, pero una de las pocas en las que puedo pensar sin tener muchas dudas es que este juego no contaba con todo su presupuesto. Teniendo en cuenta de que este juego fue hecho desde cero y no como los Budokai que poco a poco fueron mejorando algo del juego anterior, solo me queda imaginar que los desarrolladores solo podían trabajar con lo poco que tenían. Es una pena que la saga Budokai acabe de esta forma. Me hubiera gustado jugar la saga de Wu o GT con el diseño de Barz Limit, pero a estas alturas no es más que un sueño.